Buenas! ¿Cómo están? Estamos en Domino's Pizza. Mariela estaba trabajando. Yo estaba en una cita médica y la llamé y le dije cuadra tu hora de lunch a las 12.40 para irte a buscar y enseña lo que te compre. Lo que compramos. Miren eso. Miren esto. Y yo no me la puedo comer. Si no tienen la tuya, si es la tuya. La mía va a dar pena. No la he visto todavía, pero dígame Mariela. Vamos a ver que tiene la de Jake. Para empezar es chiquitita. Es gluten free, pero por lo menos hay una opción. Vamos a ver. Parece de freezer. Al lado de aquella. Pero se ve bien. Está buena, se ve bastante bien. Se ve un poquito quemadita es lo único. Se ve mejor de lo que usualmente yo puedo comer. Pero miren esto. Obviamente no se compara a Mariela. ¡Macho! Y ahí tienes para guardar, porque Mariela la congela y después se llega para el trabajo las que le sobran. Así es. Yo se pago lo mismo. Bueno pues, hoy es martes. Y estamos viendo el que vamos a hacer el fin de semana. No sé. Creo que vamos a descansar, ¿verdad? Bueno. Mira, tengo una rodilla. Y tengo que... Tenemos que grabar cuatro anuncios, cuatro videos el jueves. Y hay que después editarlo entre viernes y sábado y domingo. Para que el lunes estén listos todos en la página. So... Vamos a tener mucho trabajo, así que... Este fin de semana vamos a estar en casa, me parece. Quizás. Pues, está bien. No me gustaría ir a visitar a tu mamá, pero... Estamos ocupados. Será otro día. Mariela me la pidió de bacon, salchicha y pepperoni. Mmm. Y tiene extra cheese, parece, ¿verdad? Y le echaron queso hasta el borde. Y yo quejándome ahorita. Es verdad, la verdad, Mariela es de pena, pero... Comparamos con las pizzas gluten free, esto es un Ferrari. ¿Un Ferrari? De las pizzas gluten free, esto es un Ferrari. Así que no puedo pedir más. No. Y yo hablando de más ahorita. Y tú, traes todos mis sueños en una función. Ya no sé lo que es tan mal. Tú pensando, yo pensándote. No queda nada más. Ya no sé lo que es tan mal. Tú cantando, yo cantándote. Es todo tan normal. El que yo... Escuche tu voz. Estoy haciendo dollars. Entregando. Vienes de aquí. Y vi que me dejaron una nota en la puerta. Dándome las gracias con un billete de 10. Dice, no puedo recordar si te dejé propina. O sea, aquí te dejé esto. El muchacho salió afuera y... Y me dio las gracias y fue bien amable. Hay mucha gente amable, especialmente aquí en esta área. Esto aquí es como un campo. Hay mucha gente que son bien amables. En la ciudad es que, pues, un poquito abajo. Los que viven bien abajo de la ciudad. Pero dentro de todo, pues, me traen a mí. Bueno, pues, hoy es miércoles. Ya se acabó la reunión. Y estoy haciendo esta caja. Porque yo había ordenado una paleta de J-Cat Beauty en Ulta. Aquí hice una orden de Ulta con par de cositas y una paleta nueva que salió. Y los locos de Ulta, no sé, parece que tienen un empleado nuevo. O alguien lo hizo para molestar. O parece que estaba enojado con Ulta o algo. Los locos vinieron y mandaron una caja entera de 12 paletas nuevas. Nuevas, nuevas, nuevas de la Viva La Musical J-Cat Beauty. Y le escribí, porque eso me dijo que lo hiciera. Yo no quería, pero, pues... Me dijo, escríbeles a ver qué quieren que tú hagas. Le escribí y dijeron que, pues, se las manden. Y eso voy a hacer. Ya me mandaron entonces el tracking. Así que se los voy a pegar aquí y se va mañana. Así que mañana nos espera un día largo trabajando en videos y fotos. Miren todas estas paletas. Todas nuevecitas porque acaba de salir esta paleta como tal. Así que no entiendo quién se equivocó y por qué. En verdad, no sé. Pero ya saqué la mía y ya. Entonces, en unos días voy a hacer un review de la paleta como tal. Bueno, pues, esa misma noche estuve lavando mis brochas porque tengo un montón. Y ya necesitaba un baño. Así que les di una buena limpieza y listas para el próximo video de maquillaje. Buen día, hoy es jueves. Nos levantamos tempranito hoy para ir a trabajar a donde Jason hace sus videos. que es Central Classic Cars. Así que, nada, hoy nos espera un día muy largo. Y miren, mi desayuno. Vamos a hacer ese huevito por el camino. Yup. Uy, vamos a estar afuera, ¿verdad? Sí, pero está bien frío. Por lo menos está tan frío hoy. ¿Está frío ahora mismo? Está seviento el loco. Pues, nos vamos. Nos vamos. Vamos a estar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Jason. Gracias. 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 Jason. Gracias. 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 Me gusta mucho El guía También la capota arriba se la pusieron en rojo Una tela Y tiene también Espacio para atrás, bastante amplio Bien bonito de verdad Pero no rompe nada porque yo rompo todo Mami dice que yo rompo todo Y que rompo a Jason también Que tengo Jason así Y ahí te rompí Que bonito Y miren el motor No prende el carro porque tiene un problema O tienen que ajustarle algo Dijo el muchacho Pero el motor es completamente nuevo Así que no es que está dañado Hay que ajustarle algo Según él dice como viene de Arizona Por la altura de Arizona Cambia la gasolina Y no sé qué Entonces Por eso tienen que ahora ajustarlo Ajá Aquí No sabía Raro verdad Pero se ve en muy buenas condiciones Está súper limpio Y nuevecito también Bueno pues Este es el último carro Ya estamos a mitad De las fotos Que Jason está tomando Está muy bonito el color Así como Amarillo Guineo Súper chévere para irse para la playa 1 Jason que te pasó Que tú haces así Me duele como que la espalda Toda semana Y me duele mucho los pies Que estuvimos todo el día Desde la 7 de parado ¿Verdad? Sí Y eso es lo que normalmente hacemos en Cashland Pero estábamos ahí Mucho trabajo Pero Pero Seis carros Entonces hay que empujarlos Acomodarlos Tocarlos en el lift Había que hasta mapear el piso Sí Hasta mapear el piso Porque los locos No los limpian No los pulen Porque tienen cascos ahí Y a veces botan aceite Y pues te quedan un piso limpio Para fotos Ya O pueden limpiarlo Tienen que sacar todos los carros por fuera Tienen que hacerle un deep link Como toda semana No estaba tan feo Cuando Cuando no estaba frío Pero la verdad es que cuando está frío Me pueden sacar los carros por la nieve Sí Se dañan Y por la sal ¿Ves? Cuando tiran sal afuera Después los carros se perdieron Sí Entonces Dejen de ver Pero al menos se terminó Ah bueno Se terminó el trabajo aquí Ahora Jason anoche Iba a exponerse a trabajar más Así que para él no tenía el trabajo Para mí sí Estamos en Chipotle ahora Estamos esperando que se haga nuestra orden Después de aquí vamos a Hobby Lobby Compra una camisa que tengo que hacer Siempre Hobby Lobby Y luego vamos para el correo Para enviar el paquete de Ulta Y para comprar unos sellos Ok Vamos para allá Mariel está aquí peleando con su tonto Pero mire, mire Me gusta esto Mariel Porque ya tengo la orden E integrar la aplicación Mira Qué rico Uh, está pesadito Mira Esto a Mariel le da para dos besos No, no creo que está hambre Este es mío Buenísimo Quise venir aquí porque quiero comer vegetal Quiero comer mucho vegetal Oh, wait Déjame sacar una foto Está mío Claro Claro Ya pienso que tiene la aplicación de Chipotle Asegúrese entonces de reclamar los puntos Jason tenía como 1300 puntos Y por 600 me regalaron un WAC con Chips Tiene más opciones mejores que esas Pero yo escogí ese Para por la tarde Sí Miren a Jason Haciendo transacciones en la calle Qué bonito Mijo Hmm Nada Está comprando una Un flash Que consiguió Por Por el marketplace A 10 pesos Y es para sacarle fotos A platos Para el teléfono Algo así No, no creo que es para la cámara Como tal Y ahí está Míralo Haciendo transacciones Oh my gosh Lo tengo en video Dale mijo Dale mijo Dale mijo Apaga apaga Que nos vamos Para que no nos cojan Haciendo estas transacciones Jeje Él sigue hablando Y después dice que no sabe hablar inglés Pero mírenlo ahí Hablando con un americano Y la persona tiene una guagua Igualita a la de nosotros La misma Eso es divertido Dale mijo Dale 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 Bueno pues chicas Ya son Como las 10 y media de la noche O algo así Y termine de hacer Un live Donde hice esta camisa Que fue la que voy A entregar mañana Y pues También estuve haciendo Estos corazones Las pantallas ya estaban hechas Que las hice la semana pasada Y son por una orden Que voy a Mañana enviar Así que Así es como quedó Esto bien bonito Todo hecho con la Cricut Si quieren pasar a ver live Vayan a mi grupo de Cricut Latina Y ahí pueden ver Como yo hice todo Prácticamente Luego La camisa Después que la doble Dije ¿Por qué no sacar un video Antes de guardar Todo? Y me a dormir Pero pues Aquí está la camisa Así como quedó bien Bonita Me gustó El brillito Y el blanco En el negro Me gustó realmente Todo bien bonito Y espero una muchacha Que quiere Una amiga Realmente que quiere Promocionar en su grupo O su página De maquillajes Ya que ella Es una Make up artist Ella maquilla a otras personas Y quería promocionarlo Y me pidió A ver si puede hacerle Una camisa Y eso le hice Y también me pidió Estas pantallas Bien bonitas Y pues Ahí está Listo para Ahora guardarlo Y enviarlo Mañana temprano Así que pues Déjame entonces Despedirme de ustedes Así que pues Aquí vamos a dejar El blog Hicimos bastante Como siempre Ya ustedes saben Que siempre estamos Ocupados Y pues Jason está diciendo bye Nos vemos Jason está trabajando Todavía en el cuarto Así que ya ahora Por lo menos Yo me voy a sentar A ver Netflix Nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!